y el tiempo con las tres. Muy bien, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Qué bendición tenerlos esta noche acá reunidos, hay casa llena, es una bendición y es de mucha alegría. Hoy queremos darle la bienvenida a las personas que se acercan por primera vez. Emeline no es la primera vez, siempre ha estado conectada, pero ahora vino presencial, ya la contagió José Suto, pero bienvenida, démosle un fuerte aplauso. A la familia Abueso también que viene desde Piacanales, bienvenidos. Dios los bendiga, esta es su casa. Hermano Camello, también que está acá en Casa Transformación. Mis más sinceras felicitaciones porque ya platicábamos, ya lleva seis meses de no estar consumiendo y te felicito, hermano, te felicito, porque tomado de la mano de Dios podemos hacer cosas grandes, ¿verdad? ¿Alguien más que esté por primera vez? Levanten su mano. Muy bien, antes de iniciar, quiero explicarles que este no es un servicio. Esta es una, que es Escuela de Liderazgo. Diga conmigo, Escuela de Liderazgo. Es una escuela de formación. Aquí es una escuela de formación para líderes, donde muchos de nosotros nos preparamos para ir a hacer la obra afuera, ya sea al ministerio donde Dios nos ha puesto, a través de programas, a través del ministerio más que vencedores en Misco, vencedores del hambre y de frío, casas de transformación, y todos los que desarrollamos este bendito ministerio de vencedores, ¿verdad? Entonces, es una escuela de formación y preparación para poder tener obreros, obreros con carácter, obreros definidos y con convicción, que es lo más importante. Y también quiero darles la bienvenida a las personas que están conectadas en la transmisión. El pastor Víctor, qué bueno, ya está en Izabal. Qué bueno, felicitaciones. Él viajó todo el día desde la capital para allá. El pastor Arnoldo también, allá en Zacapa, junto con Selvin, el equipo que está de Casa Transformación, que han estado trabajando fuerte. Dios los bendiga por eso. Hermana Carolina, bienvenida. Manuel Cuadra, de Izabal. Sergio Hernández, también bienvenido. Hay alguien que no tiene nombre. Tal vez si pudiera escribir su nombre para poder identificar si no es algún intruso. Y bien, estamos muy contentos que, primero Dios, el día viernes, ahí en Zacapa, celebramos la fiesta del amigo. Esa fiesta del amigo viene a dar los inicios de lo que será en un futuro el Ministerio de Unamis, junto con vencedores ahí en Zacapa. ¿Verdad? Entonces, ya a las personas que se le están reuniendo como vencedores cafés, se les lleva a un salón donde se hará un servicio. Se hará de acción de gracias, de inicio del ministerio. Y pues la fiesta del amigo, estamos invitando a bastantes personas de EA para que puedan asistir. Y ustedes también están completamente invitados para el día viernes a las 7 de la noche. De ahí volvemos el día sábado, porque acá, a partir de las 4 de la tarde, tendremos el evento número 38, es de vencedores del hambre y del frío. Y entonces, pues vamos a trabajar, va a ser una semana de maratónica, un fin de semana de maratónica, ¿verdad? Porque ahí estaremos en la iglesia el día domingo, y así no nos vamos a detener. Vamos a iniciar junio trabajando, ¿verdad? Así como el señor quiere. Y creo que también felicitando a los hermanos del Ministerio Más Que Vencedores de Misco, realmente han tenido una reorganización allá en su lugar y lo han hecho muy bien. Estoy seguro que si lo siguen practicando, van a notar grandes diferencias y cada vez irán viendo más el respaldo de Dios. Creo que la Escuela de Liderazgo es para esto, para crear unidad entre los hermanos, formación, carácter y mucha instrucción y obediencia. Tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, bien, mis hermanos, quiero pedirles disculpas porque se les había pasado una información sobre un tema que lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya que con el pastor Omar teníamos pendiente todavía esta semana, ¿verdad? de una enseñanza y por eso lo vamos a recibir hoy con un fuerte aplauso. Se les bendiga, mis hermanos. Se les bendiga, hermanos. Así están todos aquí, ¿verdad? O algunos. Damos la bienvenida a los hermanos que están conectados, como decía el apóstol. No fue mi culpa el día de hoy, fue culpa del Espíritu Santo. Amén. Pero fue una noche preciosa la que nos cayó la gloria del Señor. Y de antemano quiero agradecer, como siempre, la confianza, con mucho respeto y mucho amor hacia el apóstol Harry y su ministerio. Gracias, hermanos. En serio, está bien. Gracias, hermanos, por recibirnos. Y ha sido una bendición compartir con ustedes. Amén. 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 Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado en esta Escuela de Ligerazgo aprendiendo. Yo sé que algunos de ustedes apuntaron. Amén. Así que, los que apuntaron, lección número uno, que fue la primera sesión que vimos. ¿De qué hablamos? No, señores. Entonces, el privilegio de estar bajo qué? Bajo un paraguas. Muy bien. Y después, el hecho de poder subir y bajar. Y la sesión de hoy tiene mucho que ver con los problemas del crecimiento. Amén. O sea, que el liderazgo también tiene problemas. No, el liderazgo tiene más problemas que cualquier otro. Amén. Y hay, hay que adaptarnos, hay que adaptarnos. El apóstol Harry ya tiene un, eh, un libro digital que nosotros le, le regalamos, se llama Siervos para su gloria. Entonces, él va a decidir cuándo se los va a compartir, se los va a vender, se los va, no sé qué va a hacer. Pero antes de iniciar, yo quiero que oremos. Amén. Amén. Y despreocúpese, por favor. Quiero que tenga libres sus manos. Amén. Tenga libres sus manos. Tal vez se ponen algo de música, hermano, pastor Caleb. Musiquita suave. ¿Sabes por qué? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás conectado. ¿Sabes? Y no es esto, pero a mí se me enchina la piel. Se me enchina la piel. Solo de pensar que estoy llegando a su presencia. Wow, estamos llegando a su presencia. Señor, estamos llegando a tu presencia, señor. Quiero que te desconectes de todo. Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. Solo quiero que imagines por un momento. ¿Cómo va a ser de glorioso ese día? ¿Cómo va a ser de glorioso ese día? ¿Sabes una cosa? A veces nos han vendido mal la idea del cielo. Y quiero que me escuches muy bien esto. A veces a ti te han dicho, sí, es que mire, debemos estar felices porque hay calles de oro. ¿Por qué hay un mal de cristal? Porque le van a dar un nombre nuevo. Porque dependiendo cuántas almas hay ganado, le van a dar perlitas en la corona. Y le van a dar una nueva vestidura. Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien eso. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿sabes una cosa? Yo quiero llegar. Y lo digo con mucho amor, que sé qué va a pasar, pero no me interesa si me dan perlitas o no perlitas. Si me dan calle de oro, si me dan mar de cristal, o si me dan una gran casa, no me importa. Porque tal vez nos han vendido mal la idea del cielo. ¿Sabes una cosa? Al final de este pasaje, lo que dice la Biblia es que lo más glorioso dice es su gloria llena. Y que entonces vamos a poder verle cara a cara. Entonces es donde las calles de oro y el mar de cristal se hacen a un lado y podemos imaginar nosotros estar delante de su presencia y poder verlo. Y ese va a ser el momento más glorioso. Donde que si vas a tener una corona llena de perlitas, la vas a quitar y la vas a arrojar delante de que es digno. Es ahí donde el mar de cristal y donde las calles de oro se quedan atrás porque es su gloria llena de vida. Pero mientras que llega ese momento, esta noche, dile, Espíritu Santo, aquí está el lugar. Dile, Espíritu Santo, lléname esta noche. Dile, Espíritu Santo, lléname. Y dile, por favor, Señor, no te vayas. Dile, Espíritu Santo, este lugar lo tengo preparado para ti. Dile, Espíritu Santo, prepare mi corazón para ti. Dale la bienvenida al Espíritu Santo ahí donde estás, por favor. Bienvenido, Señor. Allí en el silencio donde estás, dile, Espíritu Santo, bienvenido a mí. Necesito. Extraño tu voz en la madrugada, Espíritu Santo. Extrañé todo el día. Y el Espíritu Santo me hace su alta cada segundo. Y el Espíritu Santo, bienvenido a mí. Y el Espíritu Santo, bienvenido a mí. Y el Espíritu Santo. Amén. 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 Señor aquí están mis cargas. Señor aquí están mis problemas. La aflicción del día. Mi cansancio del día. Señor. Aquí están. Amén. 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 Vamos disfruta ahí un momento más ahí. Y si solo tienes que estar callado. Quédate un momento callado ahí donde. Estás tú también. Vamos. Vas a disfrutar un momento de su presencia. Gracias. Unos veinticuatro ancianos arrojan sus coronas y te dicen santos, santos, santo, 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 que este sea tu pensamiento, que este sea tu pensamiento. Que este sea tu pensamiento siempre, 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 solo disfruta un momento de la presencia del Señor ahí. Dile Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, me haces falta. Espíritu Santo, estoy llegando delante de ti, Señor, y de aquí nadie me puede decir. Espíritu Santo, te necesito. 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 Señor si tu presencia nosotros no queremos ir a ningún lado a ningún lado a ningún lado a ningún lado Espíritu Santo y tu presencia no va no queremos mover no queremos ir vamos a leerlo y no queremos ir hasta que suceda toda la virtud hasta que suceda 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 y no hasta que suceda hasta que suceda hasta que suceda hasta que suceda y no hasta que suceda 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 una gente una gente la paz Dios me dice mi presencia está contigo y te daré descanso pues es en el verso que dice padre si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí no me saques de aquí no me saques de aquí no hay nada no me saques de aquí no me saques de aquí si tu presencia la copia no va yo no confía de color y eso me va no voy a hacer si tu presencia la copia no va yo no confía te adoramos yo oh te adoramos te adoramos espíritu te adoramos espíritu santo te adoramos Gracias. Alguien tiene que escuchar esta palabra esta noche. Alguien tiene que escuchar esta palabra esta noche. He aquí yo hago nuevas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Escúchalo bien. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Puedes decirle al Señor, Señor, te amo. El Señor te amo. Necesitamos, Señor, estos tiempos de intimidad contigo. Necesitamos estos tiempos de intimidad contigo. Amén. 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 Dale un aplauso, Señor, esta noche. Amén. ¿Cómo cambia el ambiente aquí cuando adoran? ¿Cómo cambia el ambiente aquí cuando adoran? De estar aquí. Y hoy vamos a hablar un poquito de los problemas del crecimiento. Amén. Y uno de los problemas principales del crecimiento es ser antes que hacer. Repito. Uno de los mayores problemas del liderazgo dentro del crecimiento es ser antes que hacer. Amén. La ventaja que hoy es la última sesión. Entonces, si usted ya no me quiere ver, pues despreocúpese. Posiblemente venga el otro miércoles, pero a recibir. Pero uno de los problemas principales dentro del liderazgo en crecimiento es que dije. Todos tenemos que hacer algo antes de hacer algo. Y ese es uno de los problemas bien serios que pasan dentro del liderazgo. Una de las cosas principales que ustedes van a ver es de que por querer hacer un montón de cosas, dejamos de ser un montón de cosas. Yo peleo, de cierta forma peleo, sigo, recuerdo. Y yo soy muy cuidadoso de las disciplinas espirituales. Amén. ¿Cuáles son nuestras disciplinas espirituales? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿La oración? ¿Qué más? ¿La lectura de la palabra del Señor? ¿Qué más? ¿El ayuno? ¿La vigilia? ¿Ya dijimos la oración? ¿Congregarnos? ¿Qué más? ¿Compartir el mensaje? ¿Pero? ¿La intimidad? Pero todos queremos hacer, pero no queremos ser. Y ese es un problema que nos va a pasar durante el crecimiento. Nosotros como iglesia, se nos metió un número en la cabeza, solo era un número. Solo era un número. Y antes de decirles cuál era el número, me recuerdo que un pastor que se puso a orar y dijo, voy a hacer cinco días de ayuno. Y a mí me invitaron a predicar el quinto día cuando ellos estaban cerrando su ayuno. Y yo no ayuné. Y resulta que pasaron los cinco días de ayuno, ayunando por un millón de almas. Y ya saben cómo me porto, para qué me invitan, va. Me dan el tiempo para predicar y el Espíritu me lleva por ahí. Y yo no sabía qué estaban pidiendo. O sea, yo no me enteré hasta que recibí algo del Señor. Y les digo, miren pues antes de predicar, el Espíritu me dijo algo. Pastor, ¿puedo decirles? Y me dijo, tenle hermano, aquí estamos llenos cinco días de ayuno. ¿Qué sabes? Y solo les quiero decir esto. El Señor me habló y siento adiós decirles esto. ¿Sí? ¿Dónde van a meter todo lo que están pidiendo? Se levanta el pastor y dice, ¿cómo es sí? Yo no sé qué están pidiendo, pero el Señor, mire que dónde van a meter lo que están pidiendo. Y el pastor cae. ¡Ay, mi Señor! Y todos los hermanos al lo iran. Vieron al pastor tirado y ahí van todos al suelo. Ellos no lo perdonan. Aquí está el micrófono, ya no predico. Estaban pidiendo un millón de almas y no sabían dónde las iban a meter. ¿Se imaginan ustedes? Mil almas. El Señor podía hacer el milagro de tener un millón de almas en un día. ¿Pero qué necesitaban? ¿Y dónde van a meter un millón? Entonces prefirieron hacer en lugar de ser. Amén. Señor, queremos trescientos cincuenta en casa de transformación, zona uno, Señor, para levantarlos y restaurarlos. Y todos dicen, amén. Y de repente, sí. Y ellos nos vamos a meter. Tenemos que ser antes de hacer. Si nosotros cuidamos, como líderes, nuestro crecimiento interno espiritual y nuestras disciplinas espirituales, vamos a poder pedir con qué? Con sabiduría y con entendimiento. Esas son de broma. Yo le decía al apóstol, mire, cuando sea grande yo quiero ser como usted. Pero cuando sea grande, todavía no. Y vamos a ir a la radio, y vamos a ir a la televisión, y el Señor es ese. Y el Señor no tiene problemas. Pero Dios humanamente no dice, ah, eso es problema de Dios. Sí, pero Dios no tiene problema. Hay gente que el Señor en los ministerios los lleva así, mire. Y de repente, paso de procesión, ¿no? Y así lo llevo. Y hay otros que el Señor lo lleva aquí. Y hay otros que el Señor lo lleva aquí. Repito, él no tiene problemas, pero para que nos hagamos una idea, eso es problema de él. Y él no tiene problemas. Ahora, nosotros, como líderes, nosotros debemos de estar seguros que el Señor nos está llevando a una velocidad de él. Regreso. Les dije que nosotros como iglesia pensamos y dijimos, wow, un número va a ser 500. A ver, ¿por qué dicen los números? Algún loco se le ocurrió que 500. Y vamos a hacer 500 en la iglesia. ¿Por qué? Hicimos proyecciones y todos los números y planificamos y todo el asunto. Y nosotros teníamos planificado ser 500 en tres años. Y éramos 500 en dos meses y medio. Wow, gloria a Dios, algo estaban haciendo, no sé, no sé si lo estaban haciendo bien, pero el Señor por ahí nos llevó. El apóstol tiene la, conoce nuestra, nuestra iglesia. Ya vamos por planificando un tercer servicio, ¿por qué no cabemos? Entonces, yo, hola, qué buzo, no me vienen las pregadas, ¿qué hemos llevado? Pero tienes que ser espiritual antes de hacer cosas materiales. Cinco vencedores, pues, cinco vencedores, porque aquí son vencedores. Y de repente hay alguno ahí conectado que nos quiera, nos quiera responder. Ahí vamos a estar atentos. Solo levante la mano y diga yo. Ok, cinco, nada más. Bueno, manténgale en alto. Manténgale en alto. Cinco, dime. ¿Hay alguien en las redes ahí que está diciendo yo? Chéquenme ahí. No, ninguno. Tranquilos, hermano. No se trata. Bueno, tengo los cinco aquí. Estoy feliz. Ok. ¿Con qué disciplina espiritual peleas más? ¿Cuál te cuesta más? La oración. Y la oración. Oración. ¿Quién más dijo yo? ¿Llevo tres? Pueden bajar la mano. Allá. También oración. Ayúdenos. La lectura de la Biblia. ¿Qué chansal? ¿Qué chansal? ¿Qué chansal, pastor? Otro cinco, pues. Otro cinco. Otro cinco. Otro cinco. Vamos, pues. Ayunar. El cedro de bien. La lectura de bien. Bien, la palabra. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera yo? Allá. Perdón, hermano. Está ahí. El ayuno. Tenemos que ser antes de hacer. ¿Cuánto vas a ir el sábado? Apóstol, no me llevas a capa. Que no es tan bueno. Eso es viernes. Hermano, pues nos vamos a cansar. No me importa. O sea, yo vengo el sábado a vencedores aquí del hambre y el frío. De por de. Y brinca un chamuco allá en la calle y todo el mundo sabe corriendo. Aló. Tenemos que ser antes de hacer. Cumpleaños aparecen todos. Va a haber pastel y comida y hasta se llevan al chucho para que se coman los huesos de la carne. Aló. Amén. Amén, hermano. O sea, amén, díganme. Pero para el ayuno. Miren qué nombrecito le pusieron. Para el ayuno hay uno. Solo uno llega a ayudar. Por eso se llama hay uno. Solo hay uno. Apóstol, no sé cómo le va a hacer, pero aquí tenemos necesidad de mucha oración. Por. Miren, pues, les voy a dar una lucita ahí, ¿verdad? Una lucita. Un tío. Digámoslo, un tío. Un machilero. Yo, 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 yo soy como muy metido, ¿eh? Hasta cierto punto voy a hacer juzgó. Critíqueme por su comunidad. Ay, déjame duro, no importa. Pues yo me meto con ustedes a ver los, los servicios del domingo. Entonces estoy, me salgo un rato, a ver qué está hablando ese señor ahí. Amén, le pongo. Soy un like. Y lo tengo como una página de mis favoritas. Veinte horas del alcoholismo. Están, ¿verdad? Es un par. ¡Guau! Me chingaron, me están hablando. ¿Qué pasó? El timón de ese otro, ¿verdad? Al, miren ese hermano. Es. Dije que iba a dar un tip, nada más. Bueno, no he visto un zumo a las cinco de la mañana, pues. Yo no lo he visto, tal vez porque no me he metido, no sé. Este es el zumo de oración. Baja a las diez de la noche, pues, baja. No madruguemos, baja. Yo no lo he visto. No sé si existe. Si no lo he visto, voy a como rebobar. ¿Aló? A ver, ¿cuántos vencedores? Hagan un día y se meten cincuenta. Hagan los diez días y solo hay uno. Entonces, no podemos hacer, y esto es bien confrontativo. Tenemos que ser antes de hacer. ¿Aló? Tenemos que ser más espirituales. Tenemos que ser más de oración. Tenemos que ser más de lectura. Hermanos, el libro para este mes es Efecios. Así como los miro, yo les voy a hacer una invitación, pues. No, no lo haga. Quiero que vayan, sigan asistiendo a la iglesia, por favor. Y en la tarde pueden meterse a la página de Casa de la Libertad. Domingo estamos iniciando una serie que se llama Un café en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Qué raro, ¿ah? Y nosotros predicamos en serio. Y vamos a comenzar el libro de Segunda de Pedro, verso por verso. Solo le estoy descubriendo algunos secretos. No crea que somos la mejor iglesia. No, jamás. Yo no guardo. Pero hemos tratado de hacer que nuestro liderazgo se involucre más si lo hacemos verso por verso. Nos va a llevar ocho domingos. Verso por verso. Pero vea lo increíble de esto. Estamos enseñando a la gente que sea, gente que le decimos que hay que ser antes de hacer. Amén. Si tenemos problemas de oración, oremos más. Reunémonos un miércoles. Y si quieren me invitan, y si no, pues no me invitan. Pero si no me invitan, yo de todos modos hago la puerta. Si me abren, no sé, pero yo voy a venir. Llamonos una noche de oración. Y toma el pan. Sí, está bien, está bien. Son cosas que yo peleo. No es vencedores. Son cosas que yo peleo. Omar Contreras está peleando. Y ahora brinca, salta, danza, vuelca, y gira, y hace, y hace. Y viene el diablo y te bota. Entonces. Y entonces. Tenemos que ser más de oración. Tenemos que ser más de palabra. El papel aguanta con todo. Y está bien que apunte. Pero si usted no comienza a vivir la palabra. Esto no va a funcionar. Y ese es uno de los problemas principales del crecimiento. Y nosotros dijimos un número de 500. Pero cuando llegamos a 500, nos dimos cuenta que todo el mundo estaba pidiendo una célula. Pues un grupo en casa, le llamamos nosotros. Y eso nos llevó a capacitar gente para líderes de células. Y nos dimos cuenta que eso nos llevó a que los jóvenes necesitaban un pastor de jóvenes. Y eso nos llevó a ver que el área de niños ya nos topó. Nos tuvimos que cambiar de local y nos cambiamos a otro lado y no funcionó. Ya no cabíamos. Así nos fuimos. Dos veces. Hasta que el Señor nos llevó a donde los tiene. Como aquí más de alguno es de oración. Vaya, yo vi que hay un montón que se despega, pero. Como si alguno hay de oración aquí. Oye, por nosotros. Los números son buenos. Hay veces nosotros como líderes andamos buscando los números. Y está bien. Y si monetizamos la página, ¿sí? No, no, sí. Necesitamos la página de... Algo hacemos, hermano, para autosostenimiento. Está bien. O sea, está bien, pues. Pero mire que necesito mil seguidores. No se preocupe. Compre bus, hombre. Ahí se puede. ¿Sabes qué se puede? ¿Ah? A grandes bus. Y hagamos. ¿A dónde vamos a llevar? Amén. Amén. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ojo. Hay varios círculos dentro del liderazgo. Hay un círculo que está más cercano al apóstol. ¿Sí? Su gente de confianza, los que el Señor le ha puesto cerquita. Y ahí hay un círculo mediano, y ahí hay un círculo más alto, y ahí hay un círculo abierto. No sé en qué esté cada quien, pero ustedes saben más o menos en qué círculo están. Bueno, el problema del crecimiento realmente es la capacitación del liderazgo. Hace tres años el apóstol feliz estaba solo aquí, ¿verdad? Se decía, puede ser esa palabra, se decía tres quesos, estaba feliz, ¿verdad? Yo lo quiero mucho. Y se lo digo aquí de frente, ¿verdad? Lo bueno que en frente es de su esposa, entonces tranquilos, ¿verdad? El apóstol lo extrañé esta semana. Fue un ratito cuando dije, tenía una necesidad bien grande. Y lo llamé, yo me respondí. Pero ya pasó. A ese grado tienes que llegar tú. Amén. De extrañar a tu vida, de extrañar a las personas que están espiritualmente a tu nivel. Pero tú quieres andar con una persona que está a un nivel alto y no te gusta orar. Ya, 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 a quienes les gusta orar, pero batallan con un secretito, secretito. Tiempo de oración es a las cuatro de la muerte. ¿Aló? La que muestra ese pastor. No, hombre, si el Señor me despierta. No es que yo quiera. Pero tú debes de comenzar a anhelar. Pero no te animas. La mieza es mucha, los obreros tocan. Yo no sé dónde van a salir los 23 pastores, porque el apóstol se metió camisa de donde va. Claro, claro. Y él sí tiene problemas. Y tiene una visión. Yo le voy a decir que estoy orando yo por vencedores. Y que le digo, Señor, levanta, pastor. Este Señor no sabe lo que está haciendo. No está pidiendo un millón. No de almas, ni tampoco de que salga. Está pidiendo más. Porque es necesario. El problema es de que tú comiences a decir, Señor, Señor, estamos creciendo. Yo por muchos años pasé. Bueno, no muchos, porque no sé qué cambiar, pero por algunos años. A mí me gustaba estar bajo la sombra de los pastores. Me encantaba. Es que qué rico se siente, hermano. Es un privilegio estar bajo el paraguas. ¿Sí o no? Uno se acomoda, hermano. Ay, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. A donde usted diga, Señor. Si eres chilero, pero el Señor te llama y te pone al frente. Vas para esa capa. Señor, y no habrá algo más por ahí, por zona 15, zona 14, Señor. Señor, ¿será que ya lo pensaste bien, Señor? Hay un problema bien grande. El crecimiento va a demandar más de este liderazgo. Amén. Apóstol, mire, le quiero comentar. Fíjese que el Señor ha puesto en mi corazón me voy a ir a Ceteca. A usted, perdónenme mi mala expresión, ¿no? Pero qué pereza. Estudiarte hoy. Yo no sé a dónde va a mandar el Señor a Calé, pero. Si ya lo mandó, no sé. Pero pastoralmente él tiene que ser antes de hacer. ¿Qué pasa? Y escuche lo que dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 6, verso 2 y 3. Hechos 2, perdón, Hechos 6, 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Qué dice, hermano? Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles despidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿A quiénes dijo? ¿A siete hombres? Ahí puso un número, ¿a siete hombres de qué? Apóstoles, por algo tenemos que empezar, ¿va? Todos tenemos un pasado, ¿cierto? Pero es pasado. Como dice aquel salmista, ya lo pasado, pasado. Ah, no, no es salmista, ¿verdad? Pero como ahora todos son salmistas, ¿verdad? Digámosle que, ¿sí? Nuestro pasado, el Señor lo redime. Usted supone que eran las joyitas que eran los apóstoles, ¿verdad? Que dijimos, ya vamos a tener un chance un día de platicar sobre el carácter de los apóstoles. Pero el Señor puede hacer cosas grandes. Él no llama a gente capacitada. Está bien. Pero Él prefiere llamar a gente que no está capacitada para capacitarla en el camino para que haga la obra que hay que hacer. Ahora, di conmigo, los que están conectados también. En yo, no estoy capacitado, pero estoy con el mejor capacitor, que es Jesús. El problema del crecimiento es bien grande, porque va a implicar más sacrificio y más entrega de todo. Entonces, el círculo que es más pequeño, hablo del apóstol, se va a hacer más grande. Obligatoriamente. ¿Quién quiere llegar a ese círculo? Aleluya, gracias, Señor. Me dan ganas hasta de adorar en lengua, ¿sí? Al menos hubieron tres. Hay un montón de personas. No, no, hermano, si ya me están hiriendo los clavos. No, 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 esto no es para mí. Entonces, los problemas del crecimiento, los apóstoles ya los tenían. Y dijo, miren, muchachos, tranquilos. Antes de hacer, no es aconsejable que nosotros estemos, ¿qué? Sirviendo las mesas. Sí les gustaba y lo hacían bien. Pero llegó el momento donde el círculo pequeño del apóstol va a crecer. Pero tienen que ser antes de hacer. Ser más espirituales, echarle el hombro espiritualmente a él. Nosotros ahorita que ya que pasamos la barrera de los mil y algo de miembros, entonces nos pusimos a ver de que ahorita necesitamos un departamento de consejería. Y, gloria a Dios, tenemos un pastor de consejería ya ahora. Nos salvamos. Y él está capacitando gente para dar consejería. Ya tenemos 22 que ya pasaron el curso. Pero de los 22 no crean que ya pasó el curso. Pasa adelante, va. Ah, ya. No, no. De los 22 quedaron como 13. Estaban como negocitos para poder aconsejar. Pero cuando tú te vas a dar cuenta del departamento de consejería, tú te vas a decir, ¡Ah, no! Te dejó un clavo que... Deber sabido que esto era así, no me... Y los discípulos tenían eso. Y ojo, leímos el 2 y el 3 del capítulo 6. Pablo, léeme el 1, pues. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Paremos, paremos. ¿Qué fue lo primero que vino? En esa versión dice, queja. Y el apóstol, ¿por qué jaló a usted, pues? ¿Para qué jaló a Jalébio, qué? El problema principal del crecimiento, ¿qué era? La queja y la murmuración. Ojo, mis hermanos están creciendo. Ustedes están creciendo. Como liderazgo están creciendo. Yo hubiera querido ver la primera reunión del liderazgo del apóstol, ¿cómo fue? ¿Cuántos sabían? Y de esos 10, 3. Bueno, si mucho. Todos, pues. El problema del crecimiento es que va a implicar más compromiso de parte de ustedes. Y cuando la iglesia, en el libro de los hechos, comenzó a crecer, ¿comenzaron a qué? A quejarse y a murmurar. ¿Y murmuraban los griegos contra los qué? Hagámoslo en versión convencedora, después, ¿quiénes murmuraban? ¿Los qué? Díganme, ministrémonos esta noche. Apóstol, usted que los conoce, murmuraban los qué? ¿Los cercanos contra los lejanos? Los rojos con los cremas. Dejemos los rojos cremas. Real Madrid contra Barcelona, pues, para hacer más, como más. ¿Verdad? Solo les voy a decir algo. Paréntesis, ¿puedo? Paréntesis, me pediste, sí. Eso de rojo no es de Dios. Y está escrito en la Biblia. Dice Isaías 1, 18, venís luego, dice, Jehová, y estemos a qué, dice. ¿Estemos a qué, dice? ¿Y si vuestros pecados fueran qué? ¿Tendrán que venir a ser como qué? Amén. Bueno, cerremos el paréntesis, sigamos. Amén. Se los demostré bíblicamente. Bíblicamente se los dije. O sea, contradíganmelo. Es que el rojo es la sangre. ¿Quién le dijo usted que Cristo tiene sangre? Ah. Bueno, sigamos, hermanos. Solo era para que nos podamos relajar un poquito. A los apóstoles les estaba pasando lo que era complicado. Entonces, en el problema del crecimiento, una de las cosas es que tenemos que ser más espirituales. Ojo, liderazgo. Amén. Si a usted le cuesta, yo no sé, apóstoles, yo lo meto a problemas, perdónenme. Bueno, mis hermanos, y el apóstol dice, estoy cansado, pero a mí me cuesta, hermano, los viernes van a ser viernes de oración de cinco a cinco y media de la mañana. Y si usted no puede, busque un pastor, se llama César Miranda, es un amigo de Villacanales, yo lo admiro, hermano. Lunes, martes y viernes, cinco de la mañana, cinco treinta, está orando. Y al principio solo orábamos él, su esposa y yo, a los tres, ahí conectados. Nosotros solitos nos dábamos muchos likes para ver qué pasaba. Ahora yo miro a Miranda y tiene ese teléfono. Cien, ¿cómo estás? Orando a las cinco de la mañana, me levanta todo cheloso. Estoy medio cheloso, hermano. Yo no miro que ya te partí ni siempre, y no voy, ¿verdad? Pero como yo no estoy labiando en el aire, entonces me hago loco. Señor, aquí estamos fielmente, los lunes, los martes y los viernes, oramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema del liderazgo es que dije que los círculos se van, ¿qué dijimos? Es que yo me voy a levantar a las cinco de la mañana, solo si el apóstol aparece en el aire. Y uno de los problemas del crecimiento era que la gente, entre los griegos y los gentiles y los judíos y todos, estaban poniendo la mirada en quien? Y los apóstoles, y los apóstoles oraban, los apóstoles salían a predicar y los apóstoles hacían esto, y encima de eso servían la mesa, ¿ah? ¿A cuántas horas del hambre y el frío ha faltado? ¿Y qué tal si el sábado no va? ¡Ah, sí, que me la apóstoles, güey! Entonces, ¿en quién está poniendo su mirada? Uno de los problemas del crecimiento, y yo a veces me permito regañarlo, ¿sabes? No me permito regañarlo, porque él me permite, ¿ah? Si no, no lo hago. Apóstol, ¿y cuándo se va a desconectar? Mira, apóstol, tranquilo, el sábado no vaya. Yo no estoy diciendo nada, o sea, si va a ir, tranquilo, tranquilo, los que pensaron que no iba a ir, si va a ir, si va a ir. Agarre a Mili, agarre a hermana Lili. Vaya hacia Atitlán. Viviera de Atitlán, tiene un paquete muy bueno, me acaban de invitar. Tiene piscina y asfix. Y era que quemadito regresé. Hombre, yo me esperaba que dijera, amén, vas a mandar al apóstol, que se va a echar un su descanso. No, hombre, si usted no llega el sábado. ¿Qué ejemplo me está dando? Le voy a decir dos cosas. ¿Me permite liderazgo? ¿Me permite? Amén. La primera. Un hermano me dijo, pastor. A ver qué Dios te me da chancecito, me dice. Quiero andar un día completo con usted. Y me dijo, gloria a Dios. Que paciente así quisiera yo. Yo paso por usted a las cinco de la mañana, le dijo. A la, la pre. Tampoco nos peleemos. Mi hermano Eduardo, le dijo, a las cinco de la mañana paso. ¿Y a dónde vamos a ir? Chimaltenango, le dijo. Vamos a ir a orar por unos hermanos allá y vamos a llevarle unos víveres. Y que debe estar a las siete de la mañana. Ah, pues. Fuimos. Hicimos la visita. Y me dijo, mire, fíjese que mi hermana también tiene. Ah, vamos con el hermano. Estamos visitando hogares ahí. A las once de la mañana me dice. Pastor, vamos a desayunar, ¿verdad? Dele, le dije, vamos a ver qué pasa. Llegamos a un hogar y nos dieron un, una limonada. Era tan, tan pobre el hogar que yo creo que era todo lo que la hermana tenía, pero no lo dio. Yo acostumbro cada vez que me dan algo de alimento, yo oro. Y bendigo el hogar donde estoy, porque no sé, tal vez es lo único que tienen, pero yo lo bendigo. Y se me queda viendo y me dice, pastor. Vamos a orar por esta limonada. Padre, en el nombre de Jesús, ni le contesté hermano. Lloramos, ¿verdad? Terminamos la visita ahí y de repente apareció un pastor ahí y me dice. Pues, qué gusto, ven, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Mira, hermano, qué bueno que veniste. Mi esposa mató una gallina. Veníte, me dijo, anda a almorzar a la casa. Vámonos, le dijo. No, no hemos designado, pero vámonos, ¿verdad? Convenía, hermano, ya tocaba. Y llegamos y nos sentamos. Nos dan un caldazo de gallina. Creo ya, hermano, con la gallina ahí desmenuzada, asada. Y antes de que yo hablara, ¿sabe qué me dijo? Pastor, pastor. Esto sí ya merece una oración, me dijo. a las nueve y media de la noche lo pasé dejando a su casa y me dijo nunca más me vuelvo a ir con usted se vino dormido como al mes estaba reconciliando conmigo me dijo pastor perdóneme el hermano fulano me dijo que los pastores solo se pasaban rascando la panza venga a rascarse la panza conmigo le dije no me dijo estoy bien así uno de los problemas del crecimiento es de que uno no se va a ir dando abasto amén y tienen que aprender y yo no lo estoy defendiendo pero es que es así ustedes tienen que aprender a cuidar al apóstol no solo porque es el que está sosteniendo todo el paraguas y ahí están todos contentitos y está rico cabal exacto y aquí me voy a y aquí me voy a meter a camisa de once varas aquí me voy a meter a camisa de once varas amén puedo apóstol yo pido primero permiso porque estoy bajo cobertura mientras estoy aquí gracias le dijeron a mi esposa usted tiene que estar en todas las actividades de la iglesia si es el esposo del pastor a la fuerza tiene que estar dijo el hermano bajémosle dos rayitas aló y esto va a pegar bien fuerte ojo yo bendigo hermana Lili porque ella pastora mire esta cosa venga hermana voy a orar por usted pastora tal consejo pero esa no es la función de ella aquí la bendigo porque lo hace con amor ¿sabe cuál es el trabajo de ella? ¿alguien que me quiera decir cuál es el trabajo de ella? ok ok aquí hay alguien que entendió el rollo atender a su esposo es la ayuda idónea de él dice que me voy a meter a clavo esto va a implicar que el liderazgo tiene que entender que la tiene que respetar como la esposa del pastor eso implica obediencia pero ella no tiene la obligación de estar en todas las actividades Adán cuando Dios le dio le dijo mira esta es tu función y dije que me voy a meter a camisa de once baras porque los discípulos llegaron a necesitar esto y yo no 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 podemos estar sirviendo las mesas tenemos que nombrar a gente que se encargue de esto yo no sé quién va a ser el líder de vencedores del hambre y del frío no sé no lo sé y todo se distorsionó cuando Eva se salió del rol que Dios le había mandado unos veinte pesos otro día pero la función de hermana Lili es cuidar a la posta y cuidar a Mili porque si ella se descuida de esa parte se puede destruir su hogar Mili está entrando en una edad donde ahorita antes escogía si era bombón o era tortilla si quería de fresa o de chocolate ahorita entra donde a una etapa donde le hablo o no le hablo me escapo o no me escapo y hay mayor responsabilidad ¿me está entendiendo el liderazgo? al menos si usted se ha conectado dígame un amén ahí amén pastor está duro pero amén dije que me hubiera tener problemas la función de mi esposa que ella también la consejería ella me dice mira quiero hablar por alguien pero ¿sabe cuál es la función de ella? cuidarme a mí es mi ayuda y don así que cuando mire hermana Lili ahí bendígala bendígala y que se fue a vencedores y al día siguiente estaba en la iglesia temprano y gloria a Dios bendígala pero la función principal de ella es cuidar a la foto entonces le está costando porque ella es sincera y dijo liderazgo ayúdenme a cuidar a la foto la ayúdenme me está costando la esposa de nuestro pastor general no anda metida en toda la seguridad ella llega participa no es la que se pone al frente no es la que se pone al frente oye tranquila llega hay hermanas que pueden hacer el trabajo y ella pero usted mira a mi pastor olvídese chulada chulada un planchadito se enferma y ella le quita el teléfono pone un mensaje al staff y dice de una vez por favor no molestar al pastor está delicado de salud y todo padre oramos con nuestro pastor guárdalo señor y nadie le llama y si alguien le llama le dice mire soy la esposa del pastor y el pastor tenemos un pastor más inquieto que el apóstol Harry pues y le quita el teléfono a Mateo su hijo y nos pone por ahí va mucha voy a estar en esta línea porque Carol me quitó el teléfono y nadie le contestamos pues porque le quiere jugar la vuelta ahora se imagina cuál era el cuidado que tenía Josué y Caleb de Moisés y hay veces pienso que Dios era cruel pero Dios no es cruel solo yo pienso que Moisés estás avanzado de edad pero necesito hablarte mi señor decidí sube al ponte ahora se imagina cómo iba el viejito pero iba Josué y Caleb llegaban a una parte donde lo tenían que dejar y solito subía solito llegaba y cuando bajaba su rostro resplandecía que se tapaba como un manto y no aguantaba pero había un cuidado sobre el líder y el problema del crecimiento es que el trabajo se aumenta el círculo se agranda y el líder tiene que estar más protegido gracias hermana Lili por cuidar de corazón se lo digo gracias y gracias también porque mete las manos al fuego aparte de todo el chance que tiene entonces hermana Lili no saque la fuerza está entendiendo el liderazgo este remate está duro yo reconozco que está duro pero hay problemas en el crecimiento porque tenemos que ser antes de hacer ¿sabe por qué? porque el apóstol no se va a dar abasto hoy en la mañana me llamó mi pastor hay veces lo llaman y le dicen el pastor Francisco me dice sí mire queremos agradecerle por la jornada de vacunación que Casa de Libertad mandó ah no tenga pena estamos para servirle y al rato me llama y me dice José ¿dónde estaban? ¿en qué jornada de vacunación? ¿a dónde fuiste? ¿dónde andas metido? y dice él yo no sé cómo pasan las cosas porque las hace Dios pero yo tengo confianza total en este equipo que hace las cosas yo no tengo horario me puedo hacer el loco un día él ni me llama pero hoy en la mañana me llamó y me dijo tengo cuatro minutos ¿cómo estás? yo dije wow qué rico se siente y es que no amé a mi pastor tengo más de treinta y dos años de conocerlo fue mi jefe antes de ser mi pastor pero debes de aprender a cuidar a tu líder se encienden las alarmas rojas cuando el líder está mal pero este ministerio no debe de aprender a depender del líder este ministerio debe de aprender a defender entonces este problema del crecimiento a muchos les está costando y el apóstol ahora que viene el crecimiento va a comenzar a soltar tiene que comenzar a delegar pero busquemos hombres de buena reputación que no nos vayan a jugar la vuelta y más de alguno va a jugar la vuelta ah pero si Judas estaba entre los doce así que tranquilo ¿seré yo maestro? no sé no sé pero también necesitamos un Judas tranquilo lo necesitamos así que si usted es el Judas no se vaya por favor quédese nos va a hacer falta lo vamos a extrañar tal vez no se llame Judas pero tiene las mismas características así que no se vaya a ir lo vamos a extrañar terminemos el verso nos quedamos en que estaban murmurando unos contra otros ¿sí? ¿amén? nos quedamos en la murmuración y en la queja quiero cerrar a buena hora amén 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 en aquellos días al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramén de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles despidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas ¿cuál era el problema? el pastor ya no me visita el apóstol Harry nunca ha venido a mi casa necesito hágame un favor vaya a visitar a ¿quién? la hermana María va a visitar la sede a ver cómo está la sede entonces no toca la puerta hermana Dios le vendía ay hermano ¿cómo está? pero yo quería que viniera la puerta pues mire hermana venimos a ayudar le trajimos estos víveres hermana y mire queremos orar por usted bueno ya están aquí pues oren total ya vinieron aló son problemas del crecimiento y hoy queremos dejarlo bien claro porque vamos a ministrar una palabra yo soy el primer asombrado de ver cómo están creciendo yo ahorita tengo miedo de crecer si no se está empujando ay señor ya no alcanza el pick up los siguiente pasos el camión me me tiervan no sé si te pido el camión o me compro un Hilux señor no señor mejor el camión señor pero ¿a quién se lo pido pues? ah perdón señor se me olvidaba ya me acordé tú eres el dueño de la plata mueve a alguien yo no sé a quién vas a mover entonces tuve que ser de oración antes de ir a buscar a alguien señor ¿y qué predico? no sé pero pusimos a predicar al hermano y predica calidad ahora tiene que ser tiene que catarse dígan amén hermanos hombre vamos a comer tamales no no todavía no hermanos otro no mentira tenemos que alinearnos a ciertas cosas para después poder hacer deje de quejarse que el apóstol no lo visita si el ministerio ya creció y cuando el apóstol le diga mira hermano voy a llegar a su casa disfrútenlo aunque sea un almuerzo un café un vaso de agua pero disfruten pero cuando Rubín llegue también en nombre de Dios no en nombre del apóstol en nombre de Dios a su casa recibo lo igual los problemas del crecimiento es que aquí los círculos se van y es que van y no ustedes al apóstol y ni lo miramos ahorita está todavía rayado el pastor que todavía tiene al apóstol aquí de de colchón pero en el nombre de Jesús yo oro para que pronto se vaya cuál es el miedo y dije que se vaya porque hay mucho trabajo que hacer la visión de ese hombre es grande yo me asusté el señor cómo se mete esos clavos no sabe a qué se está metiendo pero el reino de los cielos es del loco y si usted no está loco váyase al otro reino pero aquí son los locos sabemos y el manicomio allá arriba tranquilos me está esperando a la iglesia se le ha olvidado algo y hablo de la iglesia en general la iglesia mundial cristiana se le ha olvidado predicar maranata Cristo viene dice ahí el 58 dice ah ¿saben qué? ya no quiero sacrificios cuando ustedes se pongan ¿a qué? a cubrir al que no tiene ropa y que le den comida al que no tiene y entonces entonces no ayunemos hermano ya vio la Biblia dice que no ayunemos la Biblia dice que vayamos y ayunemos sí pero primero tenemos que ser antes de hacer ¿cuántos quieren ser antes de hacer? amén tenemos que iniciar pronto Pastor Galef un programa de oración y no porque a él les cuesta no porque ya nos dimos cuenta que es necesario un vencedor es del hambre y frío al mes pero al menos dos ayunos al mes tranquilos van a venir menos sí y de vez en cuando hagamos un desayuno también se vale pero los grupos de alcance que ustedes tienen son fabulosos ¿no? ¿café qué se llama? ¿café vencedores café? genial es un buen grupo de alcance a Luisito le va a gustar esto pero no es para aquí eso es para otro lado no lo voy a deshacer lo estoy amarrando de una vez para que no lo haga nosotros tenemos un equipo de fútbol ¿saben cómo le pusimos? pecadores indignos tres campeonatos en Futeca pues carretera El Salvador cuédenos patojos no nos aguantan acabamos acabamos de acabamos de mandar acabamos de mandar cuatro jóvenes al especial de los rojos para que los evangelice no para que los evangelicen verdad que ustedes todos lo miran material nosotros lo miramos espiritual van a evangelizar ¿ya? van a ir a evangelizar al especial pecadores indignos lleva tres campeonatos en Futeca carretera o sea los patojos son buenos pero armamos las chamuscas y nos llevamos un montón de patogos y patogas que no juegan nada pero se van a hacer bulla entonces la gente se comienza a acercar ¿va? y chavos que acaban de terminar si chamuscas llegan ¿quieres jugar? yo jugar es que ya me cansé me duele la rodilla mentira y los metemos y al final terminan jugando ninguno de nosotros y todos están jugando allá adentro y cuando está lo mejor de la chavosca paren paren yo soy el árbitro paro paren paren ya se cansaron mucha está rica la hombre sentémonos un rato les damos un gatorade o agua pura vamos a tomar un tiempo queremos cinco minutos para hablarles de Dios les hablamos de Dios y hoy tenemos un regalo para ustedes queremos darle una Biblia ya que ustedes son cristianos pero juegan pelota wow y después de eso los invitamos a nuestro grupo en casa y después de que ya comieron y ya tienen su vida en la mano y ya escucharon el evangelio en cinco minutos bueno terminan la chavosca pues que iban dos a dos pero hay estrategias para trabajar pero antes de eso ya oramos un mes cuando menos pero antes de eso ya al menos hicimos dos ayunos pero antes de eso ya tengo a todo el liderazgo metido estudiando un libro y vamos a hacer pero primero tenemos que hacer entonces dentro del grupo le pedimos a un joven o a una señorita que se acerque a un joven o a una señorita le pida el número de teléfono y le da seguimiento te invito a mi grupo en casa te invito a que vengas el domingo a la iglesia hemos ganado muchas almas pero si estamos entendimos el ser antes de hacer si vaya vencedores del alcoholismo el sábado vencedores del hambre vaya vaya pero prepárate dale señor quiero ir espiritualmente preparado porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne entonces un débil no puede ir de repente Dios nos guarde se va a jalar un chamuquito brinca ahí el lunes usted está en la calle en lugar de puede pasar el liderazgo debe entender que los problemas del crecimiento son bien difíciles entonces tenemos que ser antes de hacer yo no sé que tú le tengas que entregar al señor hoy decirle señor quiero estar delante de ti gracias por llamarme señor pero yo quiero ser parte de esa lista que los apóstoles nombraron señor yo quiero ser parte de esa lista señor que el apóstol me me tiene ahí cerca señor pero quiero ser un hombre o una mujer de buena reputación señor y si tengo que arreglar una parte de mi vida y decir señor estoy peleando con la pornografía señor estoy peleando aló porque hay algo en el problema del crecimiento es que dejamos de ser por hacer no sé por qué apóstol pero por ahí no lleva el señor allá solo tenemos chance los domingos un domingo no transmitamos tirémonos al suelo a clamar misericordia señor no necesitamos más que tu misericordia sobre este ministerio me avisan ese día para no ir debería de ser al revés anhelo yo le dije a a a a a a cuando tú le dices sí a una cosa le dejas de decir no a otra cosa y cuando tú te alejas de una cosa a algo te estás acercando y si tú te estás alejando de la oración te estás acercando a otra cosa que no es de Dios si tú te estás alejando de la palabra por TikTok hay disciplinas espirituales que a todos nos van a costar pero debe haber un corazón y la tecnología está bien yo no uso TikTok así que no me voy a buscar en TikTok porque no me volví famoso en TikTok hermano por así como más de un millón de reproducciones en un TikTok y me dijeron ah usted lo vio en el TikTok usted es el de la iglesia Barro hay una iglesia que se llama Barro es una locura esa iglesia pero es increíble lo que hacen ahí pues no el bar no es por dar licor así dijeron pero no deberían de ir a esa iglesia impresionante lo que ese pastor está haciendo y oro por el pastor Frank que también va a las calles y se pone ahí en las gradas de la catedral como a las 10 de la noche y lleva su guitarra y hacen culto y verán que chileros se ponen hacen culto pensadores todavía no hacen servicio bajan uno pues en la calle pues si usted quiere les presto la bocina el sábado y hagan canten pues y tienen un guitarrista y mero rockero pero tienen y él está esperando que eso pase o no no voy a predicar si no para qué te tiene el señor aquí pues para estar sentado es que es rico estar bajo la sombra y el paraguas hermanos pero es tiempo de explotar y vencedores no se detiene pero cuando el apóstol lo dice todos dicen amén y si yo lo dije y qué ah pero lo dijo usted usted nada que ver yo siempre les digo yo estoy preparando líderes miren muchachos el día que el señor por alguna razón me llame a su presencia y me lleve es que hay problemas en el crecimiento dos ejemplos solo mírenlo dos ejemplos bíblicos muere Moisés y a quién le quedó todo y después de Josué nadie está Elías después de Elías y después de Eliseo ya había los problemas de crecimiento y que el señor nos quiere llevar como líderes y no eso anhelamos los apóstoles que el señor ya nos quiere llevar mire hermano en los momentos cuando yo espiritualmente estoy en un nivel así ustedes estaban en esos momentos espirituales bonitos yo quisiera que en ese momento pero en ese santo el señor me llevara ay no pastor se quiere ir a sus hijos pastor y se va mire es un momento donde a mí se me olvida todo yo le digo señor mar de cristal y toda la justa chilero pero los más chileros señor yo voy a ver tu gloria y te voy a ver cara a cara pero cuando estoy en esos momentos bien bonito de intimidad con el señor y él me dice pan y agua todavía hay camino por recorrer ay señor ¿cómo nos dijimos? thank you this is man I got it no, no me hablen inglés no me hablen pero el liderazgo está creciendo y el ministerio va para adelante nuestra boca tiene poder y ustedes cada rato están diciendo y vendedores ¿qué? avanza y no se den démosle entrémosle vale voy a dar una clave voy a dar un secretito porque ya necesito ministrar un par de cosas cuando invitar al apóstol a un almuerzo no va a creer que va a ir mañana le va a costar un montón conseguir un espacito pero pida pelo hágalo porque sea él porque al rato lo va a extrañar nadie la otra vez lo queríamos invitar no yo pago y no dejó que pagar deje que le paguen hombre bueno déjese amar apóstol hay veces desayunamos nosotros la cosa va a que nos damos escapaditas ahora ya tenemos rato ya tenemos que hacerlo perdón hermano Lili gracias por prestarme a veces nos sentamos a hablar de locuras nos piden la cuenta y nos recogen los platos nosotros seguimos hablando estamos en nuestro rollo apóstol no 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 eso yo lo sé hermano yo pago yo pago pero a veces nosotros nos tenemos que dejar que amar pero como nos cuesta le prometo que no es porque él sea orgulloso nos cuesta y si usted me quiere un día a invitar a desayunar hágalo a mí no me cuesta que usted me diga va a pagar yo lo dejo probadme ahora en esto no hermano no y verán como me acabo todo el desayuno amén amén a veces nosotros como líderes también que tenemos que dejarnos amar porque a veces nosotros le cortamos bendición a la gente amén y que el hermano mire está ajustando para pagar no importa pero el señor lo va a bendecir o sea solo aquí estoy y le dije lo de Atitlán no por invitarlo que vaya Atitlán pero vaya está bonito a mí me invitaron y me dice mi sobrina tío mira te quiero pedir un viernes y un sábado le dije ay madre lo que tú estás pidiendo sí me dice mi sobrina y a dónde me vas a llevar por ahí nos vamos a juntar todos tus sobrinos todos tus sobrinos nos vas a juntar iba a pasar un microbus por vos y no quiero que manejes y qué tengo que llevar llevar pantalones todavía hay ropa como hice mi maleta que incómodo hermano ojo apóstol que incómodo me subí al microbus y no sabía ni para dónde iba siempre yo manejo iba alguien más manejando mi sobrino tío te trajimos un pan con algo que tío y yo ¿para dónde vamos? vi que agarramos para San Lucas dije ah bueno para Chimaltenango pasamos Chimaltenango ah no vamos más lejos vi que cruzaron para Pana ah ya vamos para Panajachel pero nadie me decía nada de las cosas más incómodas llegué y cruzaron cuando cruzaron dije era posible que vamos a Ribera de Articlán perdón por la publicidad no me están pagando ¿dónde estamos? un chico que me trae un chico tranquilo ahí está tu habitación noveno nivel vista largo déjate amor me la pasé entonces a veces nosotros tenemos que entender que tenemos que desconectarnos Lili mira no hay mucho pero ¿a dónde quiere decirme amor? ¿dónde yo dije que no lo iba a embrocar de pechito ese fue de chilena y en el ángulo para los que entienden pero miren hermanos el liderazgo necesita desconectarse y a los líderes se los estoy hablando porque este es un grupo cerrado y ojo hermano al liderazgo le estoy hablando no estamos para exigir estamos para ser obedientes estamos para disfrutar el privilegio de estar en el paraguas pero tenemos que tener cuidado porque estamos en una escalera para subir y bajar en esta expresión de liderazgo aprendimos que tenemos que ser obedientes a que es una bendición tener una cobertura ¿qué más aprendimos? ayúdenme aprendimos a que tenemos que ser antes de hacer pero también aprendimos de que hay funciones y roles dentro de esto hay veces que para que el apóstol haga algo hay muchos líderes que intentan llegarle al hermano Lili hermano Lili y si usted le dice al apóstol Harry que hagamos tal cosa aló entonces hermano Lili le va a decir primero ore porque vamos a hacer antes de hacer y después hable con mi esposo es que me va a decir que no amén ay hermano más de alguna área de nuestra vida espiritualmente no hemos estado bien y tenemos que tener cuidado porque no queremos ser aquí está todo el libro de Daniel ¿te recuerdas? estaba bien bonita de oro ¿qué? arriba y todo los pies eran de barro aunque este ministerio estamos hechos ¿de qué? pero estamos en las manos del alfarero quiero agradecer el privilegio nuevamente de permitirme estos miércoles estar aquí pero sobre todo quiero tener el privilegio de poder bendecirlo ¿sabe una cosa? no crea que aquí la cosa se queda solo con Caleb con el pastor Arnoldo ¿con quién más? con el pastor Víctor con Gerson hombre es el principio de este liderazgo tienen que salir los pastores ya dijo amén tranquilo ya tenemos uno más ya dijo amén porque ahí te está llevando el señor tranquilo ya te dije tranquilo hay un punto de quiebre para su ministerio ¿cómo es eso que voy a dejar este lugar donde me siento bien como señor me está llevando para vender no sé es un punto de quiebre y sé que está costando tú no sabes lo que a mí me costó poder salir de una sombría que estaba bien cubría el agua hermano lujo pero hay gente que Dios la está llamando y ustedes saben que tienen llamado pero se han estado resistiendo y esa es la primera cosa que quiero ministra de ¿pero qué? ¿pero qué? ¿pero qué? hay gente que se está resistiendo yo quiero ministrar a esa gente el problema es que no se van a quedar solo los vendedores ahorita en junio tenemos un golpe bien duro bien duro en la iglesia se nos va nuestro pastor de jóvenes lo hemos capacitado ¿puedo hablar así? se le ha invertido plata se le ha mandado a los mejores seminarios se le ha mandado a estudiar teología y ahora que está bien preparado apareció una iglesia de Estados Unidos vinieron aquí y él predicó la palabra y de repente dice te queremos en Estados Unidos pastor y acercaron al cuerpo pastoral y le dijeron ¿qué queremos hacer pastor? nos lo podemos llevar porque vamos a hacer antes de hacer lloramos por un año me invitaron a predicar allá pegó se regresó otra vez dijeron para Semana Santa tus vacaciones quiero que te vayas a ver a Estados Unidos se llevó a su esposa le sacaron una iglesia a la esposa a los hijos tiene dos hijos uno de siete y uno de cinco y se fueron a pasar allá y estando allá le dijeron mira que tenemos una propuesta como Estados Unidos si tiene que ser una propuesta de trabajo le dijeron mira tienes un contrato por diez años y él se vino a Guatemala y dijo llegó entre el cuerpo pastoral y los ancianos de la iglesia tengo una propuesta formal del pastor pero aquí estoy ¿y qué dijiste? lloraramos lloramos cuatro meses y el señor respondió ya invitamos al pastor Richard que viniera hace quince días y delante de toda la iglesia le hicimos saber a la iglesia nuestro pastor de jóvenes se va pero se va bien y nosotros ya le entregamos a nuestro pastor de jóvenes a esa iglesia le cerramos todas las puertas al enemigo porque no se fue se fue de frente y entonces se acerca un pastor amigo mío que vio y bueno ustedes son que locura están haciendo pues invirtieron al pastor como saber cuánto es plata y lo pusieron bien en pilas y todo el rango y de quién es el reino el reino es de él y la inversión que se hizo no fue en él la inversión que se hizo fue en el reino pero si él puede ir a otras naciones a predicar el evangelio y como el segundo domingo de julio están inaugurando el primer servicio en una iglesia totalmente gringa un servicio en español para gente latina de aquí van a salir muchos a las naciones y vencedores los va a sacar vencedores los va a pulir ay es que yo quisiera estar bajo la sombría del apóstol que rico pero si el señor te va a sacar después de pasarte por un proceso de vencedores hoy es el día que tú tienes que entregar esas áreas al señor y dile al señor aquí esta es la música el pastor M aquí y esto que quiero ministrar dije la primera cosa que quiero ministrar es que hay gente que ha tenido un llamado y se ha estado resistiendo por ese momento que te pares en la brecha dije el apóstol yo tengo un llamado y usted sabe que yo tengo porque uno de líder lo sabe apóstol pero yo quiero ser antes de hacer y tienes que crecer espiritualmente y mira para el llamado no hay edad no te preocupes hay ministerios como el pastor que está reventando joven por favor ahí lo cuiden que él no se cuida cuiden no hay muchos amenes pero hay que cuidarlo está patojo que se cuide solo peor todavía hay que cuidarlo yo le dije que cuando se cargue me invite yo voy a ir ellos no dijeron mames pero yo sí voy a ir ya le dije él 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 diga que pero si va a honrar al señor yo le doy la joya las argollas corren por la cuenta no te estamos empujando pero ya estamos orando por ese proceso ya estamos orando por vos ustedes no saben como el enemigo se levanta que el señor lo reprenda para destruir ministerios y se lo decía Caleb el otro día pastor cuídate porque cuando la cabeza no puede comienza a buscar a jugar no da vuelta liderazgo tienen que estar sus ojos espirituales sus oídos espirituales abiertos el señor reprenda al diablo pero él no puede hacer tres cosas él no hace un montón de cosas él hace tres y las hace bien ¿qué hace? él no anda jugando pero si esta noche tú estás peleando con algo señor me está costando orar yo a mi teléfono hice algo me dicen mis hijas ala ya viste lo que pasó en tiktok papas no sé siento que eso me está quitando tiempo nada más no sé si sea viejo pues pero no me va a producir algo y las cosas que el mundo ha creído ganancia yo las he tomado como basura dijo el apóstol Pablo entonces a mi teléfono en el facebook le tengo tres horas y a las tres horas me dice ya pasaste tres horas en facebook me salgo si no leo la biblia a qué horas es tu hora de oración no me contestes ni tengo hermano es cuando voy al culto oro el tiempo de que apartes tu tiempo no está aquí pero si estuviera igual lo diría mi esposa se levanta fielmente todas las mañanas nosotros dormimos en el segundo nivel de la casa mi esposa se levanta todas las mañanas me da un beso me dice buenos días se va a la ventana se abre la ventana sé que por los próximos quince minutos no le puedo hablar que dice que esa ventana no sé pero sé que es un tiempo de oración tu casa puede ser grande o pequeña pero es tiempo que tú levantes como un liderazgo levantes un altar de oración en tu casa acabo de ir a la casa de una hermana que me asustó casa es pequeña esta es su réplica en las cociditas y aquí una banquita y una alfombrita y mi hermana Betis tiene esta alfombrita y un día se va a la tarde oración detrás de la réplica es el lugar a hablar usted no sabe cuántas veces el Espíritu Santo me ha tomado allí dónde está tu lugar de oración ya lo tiene y si no lo tiene te motivo a que tenemos que ser antes de hacer tienes que hacer un gran altar Manaviti me dejó asombrado que atrás de la réplica me dice cuando yo he tenido un problema ¿sabe dónde vengo? allí y todas las mañanas Dios me espera ahí yo me asusté Dios te está esperando pero necesita que tú entregues algunas áreas de tu vida yo no sé con qué estás luchando pero aquí y ahí donde estás con el cabo ahí tenemos al liderazgo ¿con qué estás batallando? y si en tu corazón está en esta última sesión de liderazgo podrá entregarle algo al Señor y dice Señor yo estoy luchando con algo todos luchamos con algo todos ay Señor yo batallo porque no puedo dejar de ver series Señor hay gente que se desvela la televisión se des amanece yo conozco hermanos que amanece pero invítelas a una vigilia están durmiendo ¿cuántos ayunos llevan este año? ¿cuántos ayunos llevan este año? hasta ya perdimos la cuenta ¿cuántos vencedores del ámbito y del frío? es complicado hermano esto confronta apóstol pero si el apóstol no nos convoca y usted es parte del liderazgo ¿por qué no se levanta y dice hermanos necesitamos un ayuno? el apóstol no lo va a poder hacer todo el problema el crecimiento los discípulos se toparon con un montón de problemas no sé qué estaba pasando pero atendían unas vías en algún momento estos nos están perdiendo la visión de lo que el señor nos mandó a hacer tenemos que nombrar los diáconos y bíblicamente todo el liderazgo de vencedores son los diáconos y algunos van a brincar para pastores y otros para evangelistas y otros para maestros y otros para apóstoles pero es tiempo hoy de comer y te puedes quedar sentado te puedes parar te puedes postrar todos batallamos aquí estás batallando posiblemente tú estás batallando con y regresa al alcoholismo señor señores y regresa a la prostitución a escondidas señor no he estado orando señor no he estado ayunando señor no he estado viniendo a las vigilias señor me he estado desconectando de eso y vuelvo a decirte que cuando tú le dices sí a una cosa le estás diciendo no a otra y cuando tú te estás alejando a una cosa te estás acercando a otra sí un ministerio hecho de bar con las manos del alfarero esta noche quiero terminar administrando esto número uno poner a nuestra a nuestro corazón la disposición porque hay gente que tiene llamados y número dos entregando áreas de nuestra vida que nos puedan estar afectando uno la tienes que decir pero si tú eres barro y estás en manos del alfarero es tiempo de que es que es impresionante como los alfareros hacen comienzan a moldear y a darle vuelta el motorcito pero de repente miran que qué que se está torciendo solo le ponen la mano y lo aplastan otra vez y ya vienes de regreso y de repente tú estás en esa etapa donde el señor tiene que plantarte pero es porque te quiere moldear porque si el señor te puso en un liderazgo no es porque tú seas hay veces sabes que nos toca que hacer a nosotros los que estamos en el liderazgo doblar las rodillas y ser la grada para que otros se pare y siga y no sé es que apóstol hay que entenderlo yo agradezco el cariño de los hermanos yo vengo y yo para pero también no lo hagan por alguno del líder háganlo por amor a él y ahí va a cambiar la cosa ya pensaste en qué le vas a qué vas a entregar esta noche y si necesitas oración no te acerques a mí ni a la apóstol acércate a un hermano y un hermano mira necesito oración no nos va a dar chance de ministrar a uno por uno apóstol pero si el señor te tiene aquí puede que tú estés necesitado oración o se acerque alguien contigo y tú tienes el poder de Dios también para poder orar y tú sientes en medio de esta administración levantarte y orar por alguien y bendecir a alguien hazlo en el nombre espiritu santo aquí estamos y ahí los hermanos están conectados también oramos por ahí venimos a entregarte todas esas áreas a la que me haga dentro y más de quien tómame yo lo haré yo creceré sin reservas y condiciones te serviré si mi vida le entrego aquí estamos señor hoy la rindo a tus pies señor jesús te entrego mi ser y mi corazón no hay sentido si no es para ti yo lo haré no lo haré sin reservas y condiciones te serviré yo lo haré yo lo haré sin reservas ni condiciones te serviré yo lo haré yo lo haré yo lo haré sin reservas ni condiciones te serviré yo lo haré 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 si lo haré si lo haré sin condiciones te serviré yo lo haré 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 de la suprema adoración que es a mi corazón que te quiere Señor, Señor yo quiero construir una habitación y vivir Señor en suprema confesión aquí está mi corazón que te quiere adorar acá al distante de mi vida yo te agradeceré acá al distante de mi vida siempre te santaré acá al distante de mi vida siempre te amaré Señor acá al distante acá al distante de mi vida yo te agradeceré acá al distante de mi vida Padre glorifica a tu hijo Señor para que tu hijo también te glorifique Señor quiero terminar con esta oración Señor aquí están los líderes de vencedores ahora pues Padre yo he manifestado tu nombre a ellos Señor Señor no son míos son tuyos y tú se los dices Señor al apóstol Harry Señor y él ha guardado tu palabra y ellos también han guardado tu palabra porque las palabras que tú le dices al apóstol Harry él se las ha dado a ellos y ellos la recibieron y ellos han conocido verdaderamente que tú eres el hijo de Dios Señor por el liderazgo de vencedores yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino oro por ellos porque son tuyos Señor y ellos están en el mundo pero no son del mundo cuando tú estabas con nosotros tú nos guardabas pero ahora Señor te pido que guardes este liderazgo Señor yo les he dado tu palabra y a muchos de ellos el mundo los aborreció porque no son del mundo porque yo tampoco soy del mundo Señor santificalos en tu verdad Señor al liderazgo de vencedores Señor como tú me enviaste así yo los envío ahora en tu nombre Señor guárdalos en unidad y yo lo que pido para liderazgo de vencedores Señor que ellos sean uno como tu padre y Jesús en un Señor que seas tú en ellos y te voy a pedir a que tú levantes tus manos en el nombre de Jesús déjame terminar con esta oración hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad liderazgo escucha esta palabra en el nombre de Jesús hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad oro esta palabra para el liderazgo de vencedores donde quiera que se encuentren que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová alce su rostro sobre ti y tengas paz que Jehová bendiga tus generaciones y que Jehová te guarde hasta el día que él venga o el día que Jehová te llame de vuelta a casa que la gracia y la misericordia del Padre estén sobre ti y sobre tus hijos y sobre tu familia que Jehová bendiga tu mesa que Jehová bendiga tu trabajo que tú seas prosperado por él y que tengas para repartir y que nunca estés escaso que la gracia del Padre y la bendición del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre todo lo que tú hagas oro para que el Padre te motive y oro para que el Padre sea una corona de justicia sobre ti y sobre los tuyos que Jehová guarde tu salir tu caminar y que Jehová guarde tu regreso cada vez que salgas y oro para que la gracia y el poder del Espíritu Santo estén contigo hoy y siempre y termino diciendo y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré hoy pongo el nombre de Jehová sobre tu vida y hablo una palabra de bendición por siempre y para siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a ver y amén puedes darle un aplauso al Señor esta noche amén amén puedes tomar tu lugar apóstol nuevamente en lo que usted viene para acá muchas gracias quiero bendecir su ministerio y como le dije el primer día que me dieron este privilegio es les amo bendigo y espero haber honrado primero el nombre del Señor y gracias apóstol porque yo sé que este lugar usted no no se va a cualquiera y lo que siempre digo siervos inútiles somos amén yo la honra y la gloria sea para el Señor y de repente me van a ver por ahí por favor salúdenme al pastor Caleb es el que más miro pero todavía no lo admiro pero si lo miro no son mentiras si lo admiramos hay un ministerio precioso y espero pronto poder visitarle y lo que siempre digo si no nos vemos aquí si no nos vemos aquí si yo me voy primero allá los espero pero si usted se va primero allá me espera y me hace ahí un oito porque de llegar tengo amén que usted les bendiga gracias ya me iba a ir esto es un agregado amén amén solo es un un extra amén y usted dice ¿por qué se los está dando? no sé amén ¿dónde está el hermano que 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 siempre está por aquí como se llama? hermano Alfredo vení amén ven ven Alfredo vení Alfredo ¿sabe quién nunca dice nada? todo el tiempo calla yo me lo topo mucho en desarrollo en movimiento siempre está echando el chance de estar aquí enfrente nomás te quiero regalar y ahí quedaste y el apóstol tiene otro no sé quién se lo va ah hermana Lili ya la había embolsado amén amén como no me lo diga tranquilo lo que están llevando ahí los hermanos es un audio biblia recargable trífonos tiene los sesenta y seis libros de la biblia tiene más de cincuenta mensajes tiene radio, tiene linterna tiene wifi tiene internet inteligencia virtual, no, no, eso no lo tiene estoy exagerando ya se había yo quería uno, dijo Luis, verdad pero es un pequeño regalo, mis hermanos quiero que lo aprecien tiene sus audífonos, ahí lo pueden volver a recargar y escuchar la biblia donde quiera que estén que el señor les bendiga y preguntan por qué el hermano se los dio no sé, Alfredo, quería darle algo el señor me movió a hacer algo y el pastor lo movieron para que le diera algo al hermano, así que algo estamos haciendo amén, Dios les bendiga, muchas gracias gracias a todos gracias pastor Romano gracias, gracias un fuerte aplauso y gracias doctor amén gracias, gracias una bendición realmente ¿cuántos aprendimos estas semanas? creo que hemos aprendido bastante fue necesario y lo más importante es de que lo pongamos en práctica ¿verdad? metámonos mucho en la palabra de Dios tomemos un tiempo organicemos a veces como dice el pastor el Netflix TikTok y todo nos quita el tiempo pero el problema es que nos desarma y a veces estamos desarmados para enfrentar la situación no oramos estamos fritos van a agarrar como agarran a veces a los rojos que te pensan ¿verdad? entonces no oremos oremos bien mis hermanos vamos a ir finalizando y entramos al momento de las ofrendas este es una no es ¿qué es esta? una escuela de de formación de líderes de formación de obreros y entonces todos estamos aprendiendo ¿verdad? creo que los que los que tenemos la oportunidad el privilegio de poder estar en una iglesia y poder ministrar las ofrendas al Espíritu Santo porque esto no es obligación es voluntario pero eso es por eso se llama ministrado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo mueve a las personas a hacer cosas a veces sobrenaturales ¿verdad? hoy estábamos en casa y llegó un amigo y me dijo mira el señor me envió a entregarte esto con tu comida todo y te dije wow eso es el Espíritu Santo voluntariamente cuando uno ministra ¿verdad? esa área yo quiero invitar a mi hermano Chen ¿verdad? él está ya en el ministerio más que vencedores de Misco y creo que hay que ir aprendiendo a poder ministrar esta área de las ofrendas siempre con un pasaje bíblico por eso es importante como dice el pastor nos tiene que correr biblina en las venas ¿verdad? no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar no sabemos si en ese momento vamos a tener una biblia o no pero en nuestras venas tiene que correr biblina pero para eso tenemos que esforzarnos en estar aprendiendo y leía así que te deseo el espacio hermano para que puedas bendecirnos y ministrar a su ofrenda y hermanos que se nos bendiga para mí es un privilegio algo que pues no me lo esperaba pero Dios es el que da en los privilegios también a través de sus siervos también agradezco la asignación vamos a ponernos de pie hermanos y hermanos yo voy a poner mi ofrenda y la biblia habla hermanos de que tenemos que dar alegres amén no importa la cantidad pero quedemos alegres porque un día va a venir la recompensa hermanos y va a ser grande amén tal vez no tiene la cantidad que usted quisiera dar pero lo que tiene de lo alegre aprendí mucho del pastor harry en un momento que él me decía cosas que me ministraron y yo agradezco porque hermanos tenemos un pastor como dice el hermano mar de calidad aprovechémoslo cada vez que él esté aquí ministrando y cada vez y usted pueda oírlo hermano endulce su oído endulce su corazón porque van a haber momentos que no lo vamos a tener porque él va a salir a las naciones pienso yo él va a salir a otros lugares a ministrar y vamos a extrañarlo pero la palabra siempre va a estar aquí pero ahorita que lo tenemos hermano que estamos en crecimiento como dice el hermano mar disfrutémoslo amén y como dice el hermano cuidémoslo oremos por él oremos por su esposa por su hija porque ellos también son seres humanos y necesitan la oración de cada uno de nosotros amén deseo que saques tu ofrenda hermano y la pongas en tu mano no importa si es un quexal dos quexales no importa pero dale gracias a Dios por esa ofrenda de corazón amén esa ofrenda que Dios ha puesto para que la des y que Dios te multiplique hermano que Dios multiplique la obra de tus manos tu empresa tu trabajo que multiplique el alimento en tu mesa padre en el nombre de Jesús aquí unidos señor gracias porque tu misericordia ha sido grande tu fidelidad señor ha sido para siempre señor traemos estas ofrendas señor con mucha gratitud de lo mucho que tú nos has dado padre señor gracias por el ministerio más que vencedores por el ministerio señor de la casa de restauración por el ministerio de más que vencedores en Zacapa en Izabal señor bendícelos padre que no les falte nada en su mesa señor gracias por la familia pastoral señor bendícela bendícela señor en cada punto padre en lo económico en lo espiritual padre guárdalos señor hazlos invisibles ante el enemigo que tú lo reprendas padre gracias por nuestro hermano mar por la sabiduría que tú les has dado a él a sus pastores de traérnoslo aquí señor y prepararnos armarnos señor y decirnos que somos capaces que sólo es el reto que nosotros tenemos que tener padre bendice estas ofrendas señor bendícelas en el nombre de Jesús amén señor y amén pueden venir hermanos que Dios les siga bendiciendo que Dios los bendiga mis hermanos que tengan una bendecido retorno a sus hogares a sus hogares